Buenos días, bendiciones, Dios te bendiga mucho en este día, hoy sábado, tengo un gran motivo para agradecer y celebrar por un día más, por una nueva oportunidad, por la misericordia del Señor sobre mi vida. Hoy quiero compartir algo contigo, es que he recibido peticiones de oración por algunos amigos, pero un amigo en especial al cual conozco me dijo, Raúl Pastor, estoy desesperado, ¿qué hago? ¿Puede orar por mí? Y sabes, leía el capítulo 60 del libro de Isaías y me gustó mucho en el versículo 2 que dice, que Jehová amanecerá sobre ti. Fíjate qué hermoso es Dios, qué cuidadoso es Dios de los suyos y de su creación, Dios ha amanecido sobre ti, no puedes perder la esperanza. Sé que estamos pasando a veces situaciones que no comprendemos, a veces estamos metidos en unos desiertos que decimos, pero ¿cuándo vamos a salir? Pues en el tiempo de Dios, ¿cuál es tu desierto? No te preocupes, ¿lloras? Mañana vas a reír. Dios va a proveer una salida para todas nuestras situaciones. Jehová amaneció sobre ti hoy, no puedes perder la esperanza. Dios es justo, Dios no se ha movido, Él no se ha olvidado de ti. Él ha sido muy serio en su palabra, Él ha dicho, vas a tener tribulaciones, pero yo estaré contigo. Mis ojos están sobre ti porque mi Hijo te justificó en la cruz del Carvario, derramando su sangre para que hoy seas un hijo con derecho en el reino. El reino de Dios se ha establecido sobre ti y un rey cuida de sus hijos. Dios es el mejor haciendo esas cosas, no puedes perder la esperanza. ¿Cuál es tu situación? ¿Estás enfermo? ¿Vas a ser sanado? ¿O ya lo ha sido? Solo espera la manifestación. Fíjate, Dios nos ha dado un instrumento llamado fe, una persona, un espíritu, porque es un espíritu que viene en medida sobre nosotros, pero no para que lo usemos a nuestro antojo para satisfacer nuestras ambiciones y deseos. Él viene para que cuando nos conectemos con esa fe, esa fe nos conecte directamente con todas las bendiciones que Dios predestinó para nosotros en nuestros diseños, en nuestros diseños. Las bendiciones que han venido dentro de nosotros y que han de manifestarse. Dios ha de cuidar de nosotros a cada momento. Él no quita sus ojos de sobre nosotros. Tu problema es que se fue tu esposo, él va a volver. Si se fue tu esposa, va a volver. Si tienes problemas con tus hijos, ellos van a resolver los problemas contigo, tú con ellos. Porque Dios es el centro de nuestra vida, de nuestra familia y donde él está. Todo tiene que cambiar, todo tiene que ser perfecto. Jehová no se ha olvidado de ti. Su luz ha resplandecido sobre ti. No pierdas la esperanza. El mundo está ahí afuera y tú puedes escuchar lo que tú quieras, pero no es lo que el mundo haya dicho. Es la palabra que Dios ha declarado sobre ti. Es lo que Dios diga, lo que importa. Que el mundo te quiere matar. No te mueres. No es cuando ellos digan, es cuando diga Dios. Ah, que te vas a enfermar. No, es cuando diga Dios. Dios cargó con nuestras enfermedades. Así que empieza a declarar la palabra. Es hasta hoy. Tienes escasez. Te vas. Enfermedad es hasta hoy. Te vas. Misery es hasta hoy. Te vas. La tristeza va a venir a nosotros. Somos sujetos a pasiones. Pero Dios está ahí. Dios nos va a dar aliento. Dios va a alimentar nuestro espíritu con esperanza, con nuevas fuerzas. Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios de acción. Él no duerme. Él está 24 horas peleando a tu favor. Dios pelea por nosotros. Dios ha dejado su santo espíritu que es nuestro guarda invisible y silente que obra por nosotros. No importa. No actúes porque se te paran los pelitos. Actúas porque tu fe está activada en ti. Y tu fe te hace ver donde los otros no ven llevándote a unos niveles que la gente va a decir, este hombre o esta mujer están locos. No es loco. Es que hay alguien, no algo, alguien que vive en nosotros, que guía nuestras vidas, que edifica nuestras vidas, que nos da esperanza, que sabemos nosotros que hoy es bueno, pero que mañana tendremos un mejor día porque hay una nueva esperanza y una nueva misericordia que se levanta a nuestro favor. Soy el pastor Raúl Santo. Dios te bendiga. Dios te guarde.